así es galleta donde está santa claus dímelo en donde está hola no estaba pasando nada absolutamente nada aquí solo estaba platicando con el señor galleta es que no me quería decir donde estaba santa claus pero no estaba amenazando no ha resultado herido ningún juguete en estas escenas nos vamos a quedar sin la galleta así que adiós galleta y el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y espero que les guste el día de hoy vamos a estar imitando emojis y vamos a estar pasando aquí todos los emojis que hay en whatsapp bueno no todos sino que solo algunos algunos que pude imitar como por ejemplo el de la sonrisa el del llanto el del enojo no estaba enojado con esa galleta pero el del enojo el de la vergüenza el de todo 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 así que los dejo con este vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!